El mar me evoca paz, es como calma, tranquilidad. Es el agua lo que me hace sentir diferente, especial. Porque es como si formara parte de mí. La notación sincronizada es arte. El baile con la emoción, con el sentimiento. Moverte en el agua en un medio para el que no nacimos. Presar a través de mi cuerpo no me lo hace sentir ninguna otra sensación. Me dejo llevar y me siento libre. Muy bien. Siempre digo que la vida depende de las decisiones que tomes. Hay que elegir bien. Yo he elegido siempre en base a todo lo que me ha apasionado. No creo que sea sano llevar tu cuerpo al límite continuamente, pero el deporte de élite te aporta unos valores y una fortaleza que muy pocas cosas te la pueden aportar. El sacrificio más grande que tuve que hacer fue separarme de mi familia. Siempre hemos estado súper unidos y tener que irme a Barcelona supuso un impacto y yo creo que la decisión más bestia de mi vida. Me sostenían, pero sin presionarme. Me impulsaban desde lo mejor que tenían dentro y el amor que me dieron me dio alas para volar. La suerte de mi vida. Destreza, habilidad, fuerza física y competición. Con estos cuatro objetivos podría definirse la carrera de Thais Enrique. Considerada una de las mejores deportistas canarias de la historia, gracias a un brillante palmarés en el que, entre otros muchos logros, figura una doble medalla olímpica obtenida en Beijing 2008 y en Londres 2012. Todo ello con la fuerza de su familia por bandera. Y tienen a la familia de Thais. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, sus raíces crecieron bajo los más puros valores del deporte, ya que su abuelo debutó en primera división con la Unión Deportiva Las Palmas y su padre también alcanzó la profesionalidad en el baloncesto. Ejemplos seguidos a rajatabla para convertirse en puntal del Equipo Nacional de Natación Sincronizada hasta el año 2014. Pero todo final tiene su comienzo y el suyo se remonta a 1998, cuando logra debutar en un campeonato internacional. A raíz de ahí comenzó una etapa repleta de triunfos que paró a los 18 años, cuando decidió apartarse de las piscinas. A su vuelta, poco después el objetivo fue claro, formar parte de la selección española, la más exitosa de nuestra natación sincronizada. Para ello se mentalizó a conciencia, llegó a realizar hasta 10.000 metros diarios. Y como los grandes esfuerzos muchas veces se transforman en grandes recompensas, en 2002 alcanzó la gran meta. Más de 10 años de entrenamiento de alto nivel, una dura lesión de espalda que superó con éxito y estar sometida a la máxima presión que alguien pueda imaginar ha marcado la vida de una persona que ahora confiesa que hay luchas que se batallan en silencio y que no son tan reconocidos. Thais Enríquez, medallista olímpica de natación sincronizada. ¿Por qué es tan desagradecido este deporte? Bueno, desagradecido depende... ¿Se lo comparamos con el fútbol, por ejemplo? Bueno, a nivel económico, bueno, porque es un deporte minoritario. Si es que yo me acuerdo que cuando empecé a practicarlo, bueno, cuando me topé por casualidad con la sincronizada, yo no sabía ni lo que era. Y estuve muchos años, hasta que se consiguieron las primeras medallas, teniendo que describirlo. La gente me preguntaba, ¿tú haces deporte? Y yo decía, sí, natación sincronizada. Y siempre me decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, o sea, hemos dado un salto de calidad muy bestia a raíz de todos los resultados que hemos conseguido en tan reducido tiempo, sobre todo en un país donde no llegaban ni a 200 licencias en categoría absoluta cuando nosotros estábamos en lo más alto del pódium. ¿Tú ibas para tenista, en realidad? Yo iba para muchas cosas. Yo hice también baloncesto, que mi padre fue muchos años profesional. Y estaba justo en tenis. Había ganado todos los torneos que había hecho, mi entrenador estaba encantado, pero yo me enamoré de la sincrona. Y te enamoraste porque un día estabas en el Metropol y de repente escuchaste una música. O sea, estaba llegando al Metropol, yo vivía muy cerca, y estaba llegando y se escuchaba la música súper alta, y yo decía, ¿pero qué fiesta es esta en mi club? ¿Con qué edad hay? Iba a cumplir 13. O sea, hasta los 13 años no habías hecho una presión sincronizada. Sí, no, sincronizada. No sabía que existía nada. Y claro, yo entré corriendo a mi club en plan, claro, a mí me encanta bailar, digo, me apunto a la fiesta, vamos. Y claro, vi a las niñas en el agua con la música bailando, todo brillante, y no se ahogaban para mí. Que flotaran era como un milagro, porque yo no flotaba nada, yo era un paro. Y fue como, eso es un milagro, yo quiero aprender. ¿Jamás pensaste que detrás de eso había entrenamiento de 8 horas diarias? No pensé nada, yo dije, da igual, porque ni flexibilidad tenía. Me acuerdo que ese mismo día le dije a mis padres, por favor, por favor, yo necesito probar este deporte. Fui con mi hermana Patricia, las dos nos enamoramos, y dijimos, venga, nos apuntamos al cursillo de verano, que justo era junio, pues al de julio. Y yo la noche antes rezaba, porque no hiciera falta ser flexible. Obviamente, hacía falta, pero es que era un palo en todo. Y digo, pues nada. ¿Y cómo fue ese debate interno de tenis no, natación sincronizada sí? Lo estuve combinando durante un año y medio. O sea, yo hacía los entrenos de sincronizada, porque me ofrecieron la oportunidad de entrar en equipo ya en septiembre. Y iba de cinco a siete a entrenar sincronizada, y tres días en semana, de siete y cuarto a ocho y cuarto tenis. O sea, salía, me vestía, siempre en sincron, no somos muy puntuales, o sea, siempre salimos... Si tenía clase de tenis a las y cuarto, a las y diez pasadas estaba saliendo. O sea, iba toda mojada, no sé qué, y ahí entrenaba. Pero seguía haciendo torneos, seguía pudiendo compaginar. Y fue un día cuando ya tenía quince años, recién cumplidos, que tenía la posibilidad de entrar a la Selección Junior. Cuando mi entrenadora me dijo, necesitamos dedicar más tiempo a la sincron. O sea, tienes que decidirte, no puedes hacer dos cosas. Y es más que no me lo pensé. En Bolo Soto era un poco egoísta porque no pasaba el balón mucho, ¿no? Y bueno, y un día estaba jugando al tenis, se quedó varias veces campeona de aquí del club, y al final, bueno, un día pasó viendo a unas niñas haciendo sincro y demás, y le encantó. Ella es muy de baile, ella es muy de música. Era tanta la pasión que me llamaba a lo mejor. Yo lo que no quería es que llorara. No lo podía soportar. Digo, si lloras, te vienes. Porque nosotros hemos dado bastante libertad. Nosotros lo que teníamos en casa era que tú podías sacar un diez en matemáticas, pero tienes que hacer deporte. O sea, prefiero que saques a lo mejor un seis en matemáticas, pero hacer deporte. Me decía, mamá, es que hoy no puedo. Es que coge la maleta y vente. Y se oye un silencio, porque los silencios se oyen. No, yo lo voy a intentar. No pasa nada. Digo, pero es que tú no tienes por qué estar ahí si no quieres. Pues te lleva a que puede ser demasiada presión para una niña, ¿no? Porque era una niña. Me llamaba una vez la profesora de labores y me dice, mira, yo a la niña la voy a probar, pero ella deja de hacerle las cosas. Digo, ¿qué cosas? Dice, mira lo de crochet que me ha hecho. Esto, tal. Y yo miraba y digo, si yo no sé hacerlo. Digo, pero además es fácil. Dile que te lo haga delante tuya. ¿Cómo me vas a llamar y me vas a decir? Yo siempre la he apoyado muchísimo porque nunca ha sido una tramposa. Ella tuvo la mejor época de la sincronizada española en ese momento. O sea, ella llegó en el momento justo, ¿no? Ella se metió, cogió esto. Y el problema que había de esto es que cogió lo más difícil, porque era buena en todo. Ella en un momento determinado, la presión sí que le pudo. Preocupación, preocupación, es que no me ha dado. Es que desde que nació ha sido tan responsable que no le he tenido que decir nunca, haz los deberes. Sí que es cierto que sabía que no iba a durar mucho fuera de ahí. O sea, que no iba a estar en casa leyendo, viendo la tele. No, yo estaba seguro que primero porque le íbamos a decir, oye, vas a empezar a engordar. No puede ser, tienes que hacer deporte porque es una filosofía de familia, ¿no? Tuvo dos hernias. Compitió en Londres y jamás me llegó a decir el dolor que sentía. El momento de superación, que te tienes que operar, que aceptas operarte y luego irte a un mundial y encima coger medalla, yo creo que es el momento clave. Sobre todo es el momento de la superación de ella. Tú imagínate, es que encima cogió el deporte menos apropiado para su envergadura. Yo la etapa de ella la definiría como genial, ¿no? Genial, o sea, no se puede llegar más alto. Claro, tenías 13 años cuando descubriste la natación sincronizada y solo dos años después la selección junior toca tu puerta. Rapidísimo todo, ¿no? Solo dos años. Sí, y yo te digo... Bueno, nosotros decimos rapidísimo de fuera, pero intuyo que detrás de eso hay muchas horas de entrenamiento. Hay muchas horas, pero cuando a mí me preguntan yo digo, es que yo iba a entrenar siempre con el deseo de ver qué aprendería ese día. Era como, hoy he conseguido hacer esto sin hundirme. Hoy he conseguido... O sea, era como... Me iba poniendo mini objetivos que me hacían estar feliz. O sea, era obviamente una posibilidad porque la gente me decía, tienes condiciones. A pesar de que habían madres y otras gentes que de repente decían, bueno, no te preocupes, no tienes posibilidad de entrar a la selección. Has empezado a la síncron muy tarde y me acuerdo que eso me lo dijeron justo dos semanas antes de la preselección. Eso motiva, supongo. Sí y no. O sea, tienes 15 años. Estás madurando muy rápido porque el deporte te inculca muchísimos valores, pero no dejas de tener dudas. O sea, todavía no crees al 100% en tus posibilidades. Por lo tanto, en un primer momento te choca y piensas, ¿por qué me ha dicho eso? ¿Realmente es cierto? Y decides ignorarlo, seguir para adelante. Y entonces los hechos pues dan lugar a lo que pasó, ¿no? Que me preseleccionaron. ¿Cómo es un entrenamiento, Tais, de una nadadora junior desincronizada? ¿Qué tienes que sacrificar a los 15 años? Te hablo desde el punto de vista del club, ¿vale? Porque yo entré a la selección pero hacíamos concentraciones puntuales. O sea, me iba tres semanas a Barcelona a entrenar con el equipo para luego el campeonato internacional que daría lugar en verano. Pero pues yo iba al colegio, bueno, al instituto ya. Iba al instituto, que era de ocho a dos. Luego iba a entrenar sobre las cinco y media. Terminaba a las diez. Iba a mi casa, cenaba y estudiaba hasta la una, a las dos de la mañana, lo que hiciera falta para ponerme al día. Luego llega otro debate, ¿no? Y es el de pelearte con tus profesores para que entiendan que el deporte que has elegido como método de vida tiene un sacrificio en el que hay que compaginarlo muy bien con los estudios para que pueda salir todo adelante. Claro, yo siempre había sido una niña muy responsable, con los estudios, con todo. Y de repente me di cuenta, o sea, me vi en el problema de que no me querían cambiar los exámenes. De que tenía que luchar a contracorriente. O sea, no solamente porque faltaba. O sea, yo iba a clases particulares cuando llevaba tres semanas fuera sin ir. Pero cuando venía, o sea, la predisposición era nula por parte de los profesores. Y fueron muchos los que me dijeron, elige estudios o deportes. Entonces, claro, yo lo tenía muy claro. Yo sabía que la formación, o sea, yo siempre he sido muy curiosa, lo necesitaba. O sea, yo no iba a dejar los estudios. Pero entendía que compañeros de otro deporte los acabarán dejando. Porque no hay esa cultura de unión como la hay en Estados Unidos, donde ayudan, potencian, fomentan que hagan deporte. Aquí era todo lo contrario. De hecho, te tuviste que examinar de selectividad en septiembre. Me duve que ese fue un año horrible. Porque si ya te conté antes el plan que yo hacía, pues cuando ya era COU, lo que ahora es segundo bachiller, justo previo a la selectividad. Y es un año de mucha dificultad. Y a lo mejor me pasaba tres semanas fuera, tres semanas aquí, tres semanas fuera. Pues ya no tenía ni descanso. Acababa las dos del instituto. Me iba a mi casa, comía rápido. De tres y cuarto a cinco y cuarto, clases particulares. Corriendo al Metropol para entrenar. Hasta las diez de la noche. Y luego a estudiar y ponerme al día. O sea, era muy duro. Era muy duro, pero yo sabía que los estudios no podía dejarlos de lado. Que tenía que, o las dos cosas, o ninguna. Bueno, fue una lucha constante, entre todo desde el momento en que decidiste entrar en la sincronizada para poder compaginar lo que es la vida realmente de un adolescente de 14, 15, 16 años. Con 18 te vuelven a saltar las dudas. Sí, o sea, ya, bueno, el último año de selección, el de COU, conseguimos por primera vez la medalla de plata en el Campeonato de Europa por equipo junior. Y yo digo, pues, yo lo he conseguido todo. Después de esa medalla de plata, que fue en julio, agosto, todo el mes de clases particulares. Porque no me quisieron cambiar exámenes porque había faltado. Y tuve que ir directamente a septiembre. Por lo tanto, cuando apruebo todo COU en septiembre, voy a selectividad. Y digo, mira, ¿sabes qué? Apruebo selectividad, entro a la universidad, ya está. Yo he conseguido todo con la sincro, ya creo que... Eso siendo junior aún. Era mi último año junior, ya pasaba la absoluta. Que Ana Torres, que era la seleccionadora en ese momento, me había propuesto entrar en el equipo. Y yo digo, no. O sea, yo ya he cumplido mi objetivo con la sincro, que es ser subcampeona de Europa junior. Y ya estoy súper feliz y ahora a estudiar y formarme, que es lo importante. Y en ese momento decides entrar en la moda. Pero te duró poco ese gusanillo, ¿no? Me duró una temporada, un año. O sea... ¿Y qué pasó? Pues porque yo me di cuenta de que tenía sangre de deportista dentro. O sea, yo estaba acostumbrada a luchar por algo y que dependiera de mí. O sea, entrenar todo lo que pudiera para mejorar lo que quería y conseguir un objetivo. En la moda no. En la moda tú dependes de alguien que le guste externamente. La verdad que fue cuando vi en el periódico... Otra casualidad. Otra casualidad. Yo digo, no existen las casualidades. Bueno, en tu caso ha habido varias ya. Ya, ya. De repente llega a tus manos la portada de un periódico. Sí. Además aquí, ¿eh? Además aquí, ¿eh? En Canarias. ¿Qué decís? Pues salí a la selección absoluta de española, que había quedado por primera vez quinta en un mundial. Y yo a mí, no sé, me subió de todo a mí. O sea, no puedo explicar lo que yo sentí, pero en ese momento yo me vi ahí. Y yo tuve la convicción más fuerte de mi vida, que es que podía estar ahí. Esto es lo que siento, voy a ver si estoy en lo correcto. Voy a un año, a muerte. O sea, voy a centrarme en el asincro, a entrenar mañana y tarde e intentar a final de año entrar a la selección. Pues recuerdo que cuando ella empezó en el tenis, yo, por supuesto, era su sombra. Entonces yo también quería probar el tenis. Tenía muchísima más coordinación que yo. Y me acuerdo que las dos íbamos a clase y tal. Yo me he caigado un poco más porque yo siempre he sido bastante más tranquila. No he tenido ese espíritu deportivo que ella siempre ha tenido. Entonces, bueno, yo me dejaba llevar un poco por lo que ella hacía, que destacó muchísimo. De hecho, los primeros torneos, los primeros campeonatos, había gente que eran buenísimos y ella cogía, hacía un torneo, un partido y ganaba. Yo recuerdo que nosotros estábamos en tenis, en clases de tenis lo alternábamos con saltos. Estábamos también en saltos. Y entonces ella, pues ella veía, teníamos una amiga íntima de toda la vida, que ella hacía sincronizada. Entonces mi hermana siempre le llamaba un poco la atención porque se maquillaban, se ponían lentejuelas en los bañadores, bailaban. La música era muy alta y mi hermana siempre ha tenido eso en su corazón. Lo de bailar, lo de la danza, para ella siempre ha sido desde pequeñita lo primero. Es súper sacrificado y paciencia, yo creo. Porque a mí que me griten bajo el agua no puede. Pues de repente, no sé, ya estaba nadando y de repente estábamos mis padres y mi hermana en la cafetería, estaba ya Mamengual, firmando fotos y tal. Y me viene una marabunta de niños de, no sé, siete, ocho años y hasta trece también, pidiéndome autógrafos que si soy Thai, que si soy Thai y Thai estaba en el agua. Y digo, bueno, pues no, pues no soy Thai, pero bueno, yo te lo firmo. Y empecé a firmar ahí un montón de papeles y fotos de los niños, en plan con cariño a la hermana de Thai. Y la verdad es que siempre, siempre destacó y cuando ganó su primer campeonato de Europa, pues yo lo esperaba porque ella siempre ha sido súper trabajadora. Pero en cuanto ya supe que ganó el primer campeonato de Europa, empezó a ganar, bueno, se empezaron a quedar en buenas posiciones en el mundial antes de ganar la medalla de oro en 2009. Pues yo ya lo tenía claro, yo dije, ella va a muerte y estaba claro. Ella se sentó con nosotros y nos dijo, yo voy hasta el final y es algo que quiero ganar unos Juegos Olímpicos, por lo menos ir. Y no tenía fin, yo me metía en el vestuario y ella seguía entrenando. Yo venía más tarde a entrenar y ella dos horas antes estaba. O sea, ella siempre ha ido por delante, pero porque ha sido un deporte que siempre le ha apasionado y siempre lo ha dado todo, entonces en su momento libre, en el momento que ella siempre podía, pues estaba en la piscina. Con cariño ella a veces digo que incluso está un poco pesada, porque es que está muy encima de nosotras hasta que no estemos bien o hasta que cualquier cosa. Es súper cariñosa y es una suerte tener a la hermana. Ya no solamente porque ella ha quedado bien medallista olímpica, sino por todos los valores que conlleva eso y por todos los valores que ella tiene como persona desde que era pequeñita. Que la máxima autoridad te diga que no. A posteriori se habló mucho de Ana Tarrés y del método Tarrés. Tan dura era como entrenadora, Tai. Y luego llegó el lío Ana Tarrés, donde 15 nadadoras denunciaron que los métodos que utilizaban no eran lo que se había hablado. ¿Te pidieron unirte en algún momento a esa denuncia colectiva, por decirlo de algún modo? Trabajar con un objetivo muy claro que es hay que sincronizarse. Y todos pensamos, jolín, qué chica más alta y más delgada. Era como ¡uh! Con los ojos cerrados, o sea que en esas estamos. Venga, lo que haga falta, pues claro. Me acuerdo que a Tai siempre la llamábamos Tyson. Además, como es tan grande dentro del agua, claro. Un simple movimiento tuyo. Pues sí, ¿no? Es como que puedes dar un golpe. Pues claro. Ella movía el brazo y si te daba... ¡Ostras! ¡Socorro! Pues recuerdo que conocí a Tai en un campeonato de España que hacía dúo con Ione Serrano. Y recuerdo que aún estaba muy verde. Ella no... Era como muy nueva. Hacía muy poco que hacía asíncron. Y todos pensamos, jolín, qué chica más alta y más delgada. Era como ¡uh! Es muy trabajadora, muy constante. Esa es una de las mejores cualidades que tenía, porque sí que es verdad que con su envergadura y su altura, pues en algunas ocasiones tenía algunas dificultades más que otras nadadoras a lo mejor más recogiditas, más pequeñas, ¿no? O sea, sabía estar en su sitio. Estaba ahí, era responsable, escuchaba, las correcciones las asumía... Era como muy... fácil. Bueno, yo viví ese método de entrenamiento y lo viví y lo aguanté. Y lo aguanté porque quería. Todas estábamos aprendiendo, incluso la misma entrenadora, ¿no? O sea, veníamos de la nada prácticamente y considero que justo mi generación, incluso un poco antes que Tai, fuimos un poco conejillos de India y fuimos probando cosas y a veces, según ahora igual lo miras y piensas, llegamos a hacer eso, ¡madre mía! ¿Qué aprendí de Tai? Bueno, pues esa manera de creer que nada es imposible, ¿no? Y de repente hay una persona que se convierte muy importante, en tu carrera. Ana Tarrés, cuyos inicios con ella no fueron del todo buenos, ¿no? Porque llego a decirte que era morena y demasiado alta. No, no, eso... Fue ya de absoluta. O sea, ella estuvo conmigo de junior y fue la absoluta, un momento súper crítico donde volví a la sincro. Conseguí mi objetivo de entrar en la selección al año de proponerme. ¿Un año entero pasó? Un año. Hice ese año a muerte. O sea, yo entrenaba en la pretemporada lo que hacían los de natación por la mañana. Yo hacía por la mañana y exactamente el mismo entreno por la tarde. Porque hacían dos entrenos para los que no podían venir por la mañana, no podían venir por la tarde. Yo hacía los dos. y empecé de nada a hacer 10.000 metros al día. O sea, ahí súper focalizada conseguí entrar a la selección al año siguiente y estuve dos años y medio de suplente. Y fue cuando me llegó mi oportunidad antes del mundial de Monreal 2005, cuando me probó en el equipo. Y cuando acabó la competición, en el avión de vuelta, me vino a hablar. Pero además, yo sabía que me lo estaba diciendo de corazón. O sea, no me lo estaba diciendo para ponerme a prueba. Y me dijo, es que te he visto y se te ve demasiado en el equipo. Es que eres muy alta. Eres muy morena. Y si buscamos homogeneidad, es que se pierde contigo. ¿Y qué pensaste en ese momento? Porque claro, supongo que fue un shock. Fue un shock. O sea, yo la estaba mirando, pero viendo toda mi vida pasar. Y pensando, vale, tengo dos opciones. Eso era en febrero, el mundial era en julio. Digo, me está diciendo algo muy claro, pero me dieron ganas de desintegrarme directamente. O sea, de pisar España, irme a casa, desaparecer. Pero yo me imaginé mi vida y digo, mi vida sin la sincro. O sea, hasta aquí llegó mi sueño. No me cuadraba. O sea, digo, no puede ser. Pero claro, una impotencia, ¿no? Todo eso, nada podía corregirlo por mi propia voluntad. Así que decidí ignorarla. Yo siempre digo, pensé, claro, tú tienes que hacer tu diálogo interno, ¿no? Y yo pensé, está loca. Claro, era mi única manera de poder desacreditarla, borrar eso de mi mente y seguir entrenando. Porque que la máxima autoridad te diga que no... A posteriori se habló mucho de Ana Tarrés y del método Tarrés. ¿Tan dura era como entrenadora, Tai? Hombre, yo es que no concibo el alto rendimiento de ninguna otra manera. O sea, piensa que conseguimos el milagro de la sincro por muchas razones, por una máxima implicación de todo el equipo. Y obviamente porque su papel era llevarnos al límite para sacar todo nuestro potencial. Y eso no es fácil. No es fácil gestionar un equipo de ocho, más las suplentes, más de chicas. No es fácil. Y era duro porque entrenaba muchas horas. O sea, yo recuerdo contar un récord de diez horas y media en un día. Y al día siguiente más. O sea, que no era que al día siguiente te ibas a tu casa. O sea, eran muchas horas, pero realmente creíamos. O sea, yo creo que todas las que formamos parte del equipo era porque creíamos en su locura. O sea, sabíamos que era un genio y que de la mano podíamos conseguir cosas que parecían imposibles. Vivimos un momento, en esa época estábamos en un momento en que la selección española estaba de moda. Todos los medios de comunicación hablaban de la selección de natación sincronizada. Y luego llegó el lío Anatarres, donde 15 nadadoras denunciaron que los métodos que utilizaban no eran lo que se había hablado. ¿Te pidieron unirte en algún momento a esa denuncia colectiva, por decirlo de algún modo? A esa en específico, no. A esa en específico, no. Y yo siempre digo una cosa. O sea, al final... ¿Por qué crees que ocurrió todo eso? Porque al final la realidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. ¿Te ayudó Anatarres a ser mentalmente más fuerte? Por supuesto. Vamos, Thais, espabila que aquí íbamos una hora más adelante que vosotros. Iba a un ritmo un poco distinto del que nosotros estamos acostumbrados aquí a llevar. ¿Cuál es el método de entrenamiento? Bueno, mi método de entrenamiento se basa en la búsqueda constante de la perfección, en una autoexigencia en el trabajo, en... En buscar esos límites, en la innovación, en la perfección. Que trabajábamos mucho, sí. Que trabajábamos muchas horas, también. Que las trabajábamos todas, también. Que todo el mundo estaba de acuerdo, sí. Trabajar con un objetivo muy claro que es, hay que sincronizarse. Y para sincronizar a ocho personas, pues se necesita un gran nivel de concentración. Que todo el mundo esté pagando siempre el mismo precio por estar ahí. Y una gran implicación, un gran compromiso hacia y por el proyecto. Recuerdo haber visto en una piscina de Las Palmas, en el Metropole, una chica larguísima. Con unas cualidades impresionantes. Pero que de aquel momento parecía más, vamos a decir, un pulpo, ¿sabes? Una persona con unas habilidades increíbles para la sincro. Pero que con este cuerpazo que tiene, pues en su momento necesitaba un buen ajuste. Una figura espectacular, con unas capacidades físicas por encima de la media. Un potencial artístico también por encima de la media. Y con una flexibilidad que muy poca gente tenía. Gracias a esta envergadura que tiene Tais, pues pudimos hacer saltos que otros equipos nunca han podido hacer. O sea, que lo que Tais ha dado al equipo fue un hecho diferencial. Hemos hecho figuras que nunca han estado repetidas por otros países. Tais ha sido el ejemplo de la deportista determinada y convencida de que ella servía para hacer esto. Y entonces, lo que sí que desarrolló durante todos esos años chupando banqueta, todo el tiempo allí, siempre estando de su frente, fue aquella asertividad en saber lo que tenía que hacer. Ella no era una nadadora con mucho nivel. Tenía poca experiencia, pero muchísimo potencial. No era una persona que estuviese súper trabajada. Yo pienso que aporta positivismo. Es una persona muy positiva. Y es una persona muy resiliente, que aguanta. Y que yo pienso que el deporte le ha ayudado mucho a ser lo que es hoy. Para mí, había ciertas cosas que le salían de forma natural y sin haber dedicado mucho tiempo. Ella las hacía mejor que la gente que llevaba mucho tiempo haciéndolas. Pero entonces había ciertas cosas como los giros y cosas de técnica, pura técnica, salidas de espagat, que ella no tenía nada controlada y que teníamos que encontrar. Yo creo que Tais, en el momento en que se le dijo que tenía la oportunidad de estar en el equipo nacional junior, ella estuvo muy feliz y fue la primera sorprendida. Llevar a las personas al límite es lo que lleva a las nadadoras al alto rendimiento y a sacar lo mejor de ellos. Poner a las nadadoras delante de un espejo y que se vean hasta dónde pueden llegar. Entonces, esta fórmula yo pienso que a nosotros nos funcionó y sacamos hasta la última gota de todas ellas. Aunque a nivel social las cosas sacadas de contexto, evidentemente, pueden ser muy mal interpretadas. Solo nosotras sabemos lo que hicimos. Yo me quedo, que es una nadadora con quien yo me he reído. Pienso que ha ayudado a otras nadadoras a reírse en momentos difíciles y esto es un valor muy grande. Pekín 2008, por primera vez en la historia, se te pone una sonrisa cuando hablas de Pekín 2008. Por primera vez en la historia, España medalla de plata de natación sincronizada. ¿Cómo fue ese momento en el que estás allí y de repente consigues el éxito junto con el resto del equipo de esa medalla de plata? Y fue un año como alucinante. O sea, teníamos esa posibilidad. Veníamos del mundial del año anterior, que habíamos quedado segundas por primera vez a medio punto de Rusia. Las rusas estaban descolocadas, no sabía qué estaba pasando. Nosotras flipando porque era como… estamos a nada. O sea, habíamos sacado diez, sacamos tres o cuatro diez en la impresión artística que nos la jugamos totalmente con las acrobacias. O sea, un componente de riesgo excesivo. O sea, no lo hubiera asumido en ningún otro país. Y justo antes de Pekín, en el campeonato de Europa, Rusia no se presenta por miedo a… A perder el oro. Y nosotros… ¿No vienen por nosotros? Yo siempre digo que tú cuando vas a unos Juegos Olímpicos a competir, tú imaginas que no son unos Juegos Olímpicos. No puedes asimilar la trascendencia que tienes y la importancia que tiene que en esos cuatro minutos en los que te tiras al agua no haya ningún fallo. Tu vida es una vida de sacrificio, no cabe duda. Luego llega Londres, donde la selección española tiene la medalla de plata. Ha llegado la hora de la verdad. Las chicas… que salga bien ese ejercicio. Hay que pelear por la plata ocho décimas tan solo. Nos separan de China. Pero donde dos hernias discales te generan muchísimos problemas para seguir la natación sincronizada, ¿no? O sea, casi no llego a Londres. O sea, yo para mí tuve suerte de que Ana, Ana y Beth, que son las dos entrenadoras del equipo, de yo pedirles ayuda en febrero. Los Juegos eran en julio. Y decirles, no puedo. O sea, me quedaba clavada un montón de semanas sin entrenar. Luego otra vez lo volví a intentar. Otra vez me volví a dar muy fuerte. Y los médicos no sabían. Me decían, te pinchamos cortisona para que… para libriarte el dolor. Y yo decía, yo quiero llegar a Londres. O sea, llevo cuatro años porque con Pekín aluciné. Y yo necesito vivir otros juegos. Y estoy a meses y no me puedo mover. Y no depende de mí. Porque yo puedo aguantar el dolor. Pero si mi cuerpo se bloquea, no puedo hacer nada por desbloquearlo. Y Ana, a través del que era representante de Jorge Lorenzo, consiguió a mi doctora Teresa Sola, mi salvadora. Que te cambió la vida. Me cambió la vida. Y Teresa siempre me aseguró, yo te voy a curar. Vas a estar perfecta, por favor. Después de Londres te voy a intervenir. Es una intervención mínimamente invasiva. O sea, vas a poder estar súper bien. Pero no me entrené diez horas, entrené a seis. Y yo decía, vale, vale, Teresa. Y medalla de bronce. Y medalla de bronce. Y medalla de bronce. Y esta ha sido una buena semana para España. Ellos tomaron el silver en el duet. El deporte de élite es como llevar un coche siempre a doscientos por hora. Cada vez que lo coces siempre han apretado a ciegas. Pero verdaderamente es absolutamente estresado para el físico. Tais estuvo viniendo cada semana con el fin de que pudiera estar a punto para aguantarlo y posponer después la cirugía. Tienes que entrar al agua, hagamos una cosa. Entra al agua, míralo. Si tienes la más mínima molestia, hablamos con el equipo y se acabó la competición. Así fue, se fue. Era las cinco de la tarde. Y a las siete y media de la tarde me envió una fotografía al móvil con ella invertida en el agua con las piernas abiertas y me dispara. Emocionante, yo casi lloro. Tais es una mujer muy inteligente y tiene, bueno, no solamente como deportista, es una mujer que con su deporte de élite ha sacado dos carreras. Eso no lo hace cualquiera, ¿no? Eres una mujer de retos, Tais. Tienes una carrera brillante deportiva, sin embargo acabas y te decís… estudiaste INEF durante tu carrera deportiva y sin embargo acabas tu vida profesional en la natación sincronizada y vuelves a estudiar. Sí, o sea, no lo había acabado, ¿eh? Yo empecé INEF justo el año que dejé la sincron, con 17 para 18 y derecho lo empecé en 2006 porque INEF, como no podía ir a clase, no me dejaban examinarme, bueno, siempre hay unos jaleos que me impedían evolucionar. Yo decía, yo tengo que estudiar algo durante el año. Cuando me desvinculé del equipo nacional, pues, tenía que acabar las dos carreras. Las acabé en 2014, quise hacer el máster de abogacía y empecé con un máster de asesoría fiscal. O sea, yo decía, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que me va a hacer llegar a mi límite, esta vez intelectual? ¿Qué es lo que casi me quita de este mundo? Y por si todo esto que hemos hablado fuera poco, Tais, de repente viene Luis Rubiales y te llama para su proyecto de la Federación Española de Fútbol. Un deporte muy similar a la sincronizada. Igualito. Además, el que siempre han puesto ahí. ¿Y cómo es ese proyecto? Pues mira, llegó, fue con, bueno, presentó Alejandro Blanco, que yo siempre he tenido buena relación con él, él de verdad que siempre se ha implicado en el deporte español, el Comité Olímpico es la casa del deportista y yo estoy muy feliz de haber tenido siempre su apoyo. Él sabía de mi trayectoria académica, de los proyectos que tenía como abogada, como... Y estaba ahí y siempre le iba contando mi evolución y un día me dice, Tais, vente al Comité Olímpico. Casi nada, ¿no? Sí, sí, vente, que tenemos una reunión a las 11 de la mañana el día 8 de enero. Y me lo dijo, no sé, si el día 4. Y yo, ¿pero de qué? Tú vente. Y yo, bueno, si me dice Alejandro, venga, a misa, yo voy. Tais es una de las grandes figuras del deporte español. Bueno, yo creo que la historia de Tais es que escribirla con letras mayúsculas y enseñarle a toda la sociedad. Es decir, no hay nada que no se pueda conseguir cuando realmente tienes un objetivo y eres capaz de, para ese objetivo, recorrer el camino que tienes que recorrer. Y esa es la gran lección que nos da Tais, no solo en el deporte, porque el deporte es una etapa muy corta de su vida y de la de todos los deportistas. Es una lección que nos da a todos, que es una lección de vida. La sinonizada no es un deporte que sea muy numeroso en la práctica, pero sí es un deporte que se sigue. Y yo creo que Tais, sin ninguna duda, es uno de los grandes refrendes. Primero, porque era la más alta, una chica muy guapa, que era la más alta. Segundo, ha estado en el equipo mucho tiempo. Es decir, yo creo que la imagen de Tais ha sobresalido, soy en el equipo. Pero repito, más que la imagen, que es muy importante, está el ejemplo, ¿no? De verdad, el valor de Tais va mucho más allá de la adaptación sincronización. Mucho más allá. Tais, ¿volverías a la selección española? ¿Hoy? ¿Hoy por hoy? ¿Hoy? No. ¿Cambiarías alguna de las medallas que has conseguido por introducir en tu vida algo que no has podido introducir por el sacrificio que ha supuesto la natación sincronizada? Lo que mejor me llevo del deporte no son las medallas, que tengo unas cuantitas internacionales. Me llevo los valores, o sea, lo que yo he aprendido cuando he salido a la vida normal, lo he podido aplicar y me siento como una sabia. Tais, muchísimas gracias y enhorabuena por esta vida tan sacrificada y además positiva que has llevado. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. ¡Ah, qué pasó! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! ¡Qué alegría! Tener que encontrarnos en la piscina, mira que es difícil, ¿eh? Sí, lo que estoy alucinando es con que te quieras tirar a nadar conmigo. Yo ni de broma, ni de broma. Yo he venido a echarte un ojo. Bueno, pues nada. Hace un montón de tiempo te vi en una entrevista que decías que entrenabas tanto las rutinas que te las podías hacer con los ojos cerrados. Ajá. Y te vengo a echar ahí el guante a desafiarte, a ver si te atreves a nadar conmigo. Con los ojos cerrados. ¿Con los ojos cerrados? O sea, que en esas estamos. Sí, te lo he dicho. Venga, lo que hagas falta, pues claro. Como no me fío mucho de ti, te traje las gafas que usamos nosotros en competición porque nosotros a nivel internacional nos obligaron a nadar con unas gafas tapadas por si hay gente que hace trampa, que los hay. Entonces, tú vas a usar una de las gafas que usaba yo para competir. ¿Te parece? Mira, lo que hagas falta. Vamos, vamos para allá. Venga. Ay, mi hermano. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Pues mira, me ha encantado. Te regalo tu gafa. Me la regalas. Hombre, gracias. Eso ha sido... Madre mía, qué mérito, te lo juro. Es muy fácil desorientarse cuando vas a ciega. Muy. O tienes un control de dónde está todo o si no, cuesta. Pero mucho, porque, bueno, es como la sincro, si le das más a un brazo que al otro, haces más propulsión con un brazo, pues te desvías automáticamente y no tener percepción visual para verlo. O sea, es bastante mérito, ¿eh? Bastante. ¿Y qué crees que dice tu voz? Pues no sé, yo creo que, no sé, como alegría, como entusiasmo, o sea, todo me ilusiona, me asombro por todo y no sé. Disfrutar, ser una disfrutona, eso es verdad. Pero también transmite que eres una persona que le da muchas vueltas a las cosas. Más vueltas que en el agua. Sí. Muchas. ¿Rumias mucho? Muchas, porque tengo, yo siempre he dicho, bueno, defecto porque todo en una mala proporción es un defecto, o sea, y ser un exceso de perfeccionismo te hace a veces no disfrutar. Apostaría, no estoy seguro, pero a lo mejor pierdo, pero apostaría que cuando eras adolescente, con la voz que tienes hoy, con lo que proyectas me refiero, cuando eras adolescente eras una persona que lo pasaba muy mal, a veces con el estrés. Sí, me ponía nerviosa, o sea, luego mantenía la calma, pero sobre todo con mi, eso, con mi diálogo interno, o sea, con eso de creer en mí, o sea, me costaba mucho, eran mis padres que me decían, hola, pero qué bien lo hace, mi entrenadora, o sea. Y una cosita, para la gente que es tan alegre, tan intensa, ¿qué haces cuando estás triste? Yo puedo ser una persona muy alegre, muy entusiasta, muy todo, pero claro que tengo momentos en los que sigo conociéndome y en los que veo mi sombra. Si uno no encuentra el punto de equilibrio, a veces te exiges un poquito demasiado. Total, y creo que tenemos que ser como más buenos con nosotros mismos, más generosos, más tranquilos. Gracias por atreverte a prestarte a este momento y por atreverte a lanzarte sin mirar. Muchas gracias a ti, Anamé, de esta conversación tan productiva, me encanta siempre encontrarme contigo y que volvamos a coincidir pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!